Un buen payador, copiando al azar Cantores que van queriendo serenativos Noche feliz Para los chicos, para los papis De las cooperadoras escolares De Jesús María y Colonia Carolla Noche de gloria 20.000 almas Para darle vida a esta noche La noche del fervor argentinista en alto Allí están, allí están De Portón de Piedra Saldán Allí están, allí están De Santiago del Estero Allí están De Fiorito, de San Miguel No, no Gracias Gracias y muchos Morteros Queremos agradecer A Fiat Auto Argentina Por acompañar La fiesta número 46 Del color y del coraje Queremos agradecer A su producto Pickup Estrada Que presentan en sociedad Con todas sus versiones Cabina simple Cabina extendida Doble cabina En sus motorizaciones Naftera y diésel multijet Esta nueva gama Pickup Estrada Esta Que estamos viendo aquí en el escenario Con diferentes opciones Para tu necesidad Y ahora sí Ahora sí Tarjeta naranja La tarjeta oficial Del festival De la doma Y el folclore Que suenen las guitarras Que suenen los bombos De a caballo Al campo de la doma Sí 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 El Chaqueño Para vecinos Vamos hermanos La familia argentina La familia latinoamericana Te saluda Allí lo vemos Al chaqueño Para vecino En esta fiesta De la familia Que es Jesús María Allí está el chaqueño Montando Su caballo También en otro caballo Su hijo Juan Ángel El hijo del chaqueño También nos honra Recorriendo Recorriendo La vela Del anfiteatro José Hernández La vela Del campo De la doma Orgullo De los argentinos Orgullo De esta fiesta Criolla Por excelencia Están sonando Ya los violines El rostro Alegre Feliz Levantando Levantando Su pañuelo blanco El chaqueño Viene El chaqueño Va El chaqueño Recibe Este grito Que es nuestro Este grito Es la emoción De todos los que vivimos Aquí esta noche Otra vuelta más Querido chaqueño Otra vuelta Por acabarlo Porque son muchas Las almas Veinte mil Veinte mil En la noche La noche Del chaqueño Ahora Hacia el centro Del campo Del campo De la jileteada Que orgullo Señores Y ahora Pronto Dirigiéndose Al escenario A este escenario Martín Que se viste De gloria Se viste Con la presencia De este grande De siempre Ya un hijo Directo Del Querido Festival De la roma Y el folclore De Jesús María Un hijo Directo De este norte Córdoba De esta Córdoba Que siempre Te aprecibes Todo el año Con lo que vos querés Disfrutar De esta Córdoba Como nosotros Ahora Disfrutamos Al chaqueño Para vecinos Vení hermano Vení hermano Bienvenido Vení hermano Chareño Tu gente Tu pueblo Te grita Te saluda Se emociona Maldita con tu corazón Por tu imponente Cuando escucho esta samba tocar, es porque la fiesta va a empezar Bajo en la tramada, un goleguero, repiquetea, marcando el compás Y los mayarines de la pulgar, tan solo queda por aquel lugar Arrogante resuena un violín, las estrellas le dan su vibrar Ese negro doble que va a tocar, no está samba alegre y no quiere aflojar Cuando escucho la luna le da su brillo, que deja un beso y llorando se va El mechero y la luz del candil, despacito apagando se va Porque el mechero lleva diciendo, que la mañana llegando ya está Quedando recuerdo dentro de él, esa madre jamás morirá Ya no puedo dejar de cantar, temoroso tengo el corazón Será que la veo a mi chanqueta, bien a la quinta, muriendo de amor Y su pañuelito que anda en el aire, revoloteando parfuma mi voz Canta el gallo del amanecer, de la aurora al azul respirador Ya me voy llevando en el revero, ya que más quiero mi prenda de amor Volveré de nuevo otra vez cantando estas zambales de mi corazón El mechero y la luz del candil, despacito apagando se va Porque el mechero llega diciendo, que la mañana llegando ya está Quedando recuerdo dentro del pecho, esa madre jamás morirá No decime ni las besan quiero yo La que hacer sufrir, lejos de mi las quiero Unas margaritas besó todo mi amor Y no pude hallar a lo que me ve lo que yo doy Que tendrá la flor, es una de la flor Otra se hace miel, y otro no más causan dolor Flores y negrinas, desafiero yo Que yo no me hagan doler, cuando le dé mi corazón Vamos con la segunda, querido Por una florcita triste andaba yo Me supo mentir, vaya a saber por qué razón Era tan bonita mi aromada flor Pero me dejó mi corazón de malvención Por besar el amor, es como el pijamón Aprendí a sufrir, en el camino de la ilusión Flores y negrinas, que se quiero yo Que yo no me hagan doler, cuando le dé mi corazón ¡Canto, bello, bello! ¡Canto! 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 ¡Canta! ¡Canto! 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 Noche de luna entre mi cuerda rondada, prendido en contrapunto, disimulando la marcha. De pronto como un vestido se me da nueva y grita, para tocar, para bailar, para lucir, al zapatear, para seguir hasta cada gente venando las tabas, cantito de la muerte que se revuelve y grita. A la joven para el ayer, impresumida en mudación, para curtir y enamorar, a tu rojero ovejana, cantito de la muerte para deberse hasta el alma. Recuerdo si aquel invierno dejaba y grita gastaba, la leña sobre el bracero su calorcito largaba. Y no volvía en mi pena este gatito cantaba, para sentir, para gozar, para inducir, para acechar, para insistir sin claudicar, a ver si al fin se me daba. Gatito de mala muerte que me devuelve las ganas. Me echemos lañita al fuego, que no hay nada que temer, se pisa, se te apaga, se sopla, se hay que hacerlo a ver. Guardo el fuego de tus ojos, que acerta mi corazón, y toda la roda del mar puede apagar ese calor. Si en sombra yo tengo el alma, y en sombra está tu amor, juguemos a te comprar, le gusta que habla como el sol. Te llevo el fuego, que tiene frío el amor, y al dejar dejarlo yo, hay que trichar en mi corazón. Le echemos lañita al fuego, que el tiempo dirá después, si fue juego para mal, si ha sido juego para bien. Le echemos lañita al fuego, que el tiempo dirá después, si fue juego para mal, si ha sido 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 juego para mal. Le echemos lañita al fuego, que el tiempo dirá después, si ha sido juego para mal, si ha sido juego para mal. Le echemos lañita al fuego, que el tiempo dirá después, si ha sido juego para mal, si ha sido juego para mal, si ha sido juego para mal. Le echemos lañita al fuego, que el tiempo dirá después, si ha sido juego para mal, si ha sido juego para mal. Le echemos lañita al fuego, si ha sido juego para mal. Le echemos lañita al fuego, que el tiempo dirá después, si ha sido juego para mal. Le echemos lañita al fuego, que el tiempo dirá después, si ha sido juego para mal. Le echemos lañita al fuego, que el tiempo dirá después, si ha sido juego para mal. Le echemos lañita al fuego, que el tiempo dirá después, si ha sido juego para mal. Le echemos lañita al fuego, que el tiempo dirá después, si ha sido juego para mal. Le echemos lañita al fuego, que el tiempo dirá después, si ha sido juego para mal. Le echemos lañita al fuego, que el tiempo dirá después, si ha sido juego para mal. Le echemos lañita al fuego, que el tiempo dirá después, si ha sido juego para mal. Haciendo pesta en el corazón Dice que hay en la boca de rata que hoy día va a encontrar Eugenita, bella flor, corazón de la que grababa En el río del amor se refleja tu mirada En el río del amor se refleja tu mirada La lomita, duro sol, préstale tu regresada Déjame volar con vos, por donde quiera que vayas Déjame volar con vos, por donde quiera que vayas Yo te dejare una plomba en el balcón bajo de tu mirada Eugenita, bella flor, corazón de la que grababa Aunque olvide que en tu amor yo no lo cambio por nada Eugenita, bella flor, corazón de la que grababa De dentro de tu alma Mediodía, resplandor Corazón que se apreñaba Mil van a ver una ilusión Con tu risa enamorada Mil van a ver una ilusión Con tu risa enamorada Yo te dejare una propuesta En el balcón ayando a tu mirada Engeñita, por favor En el corazón no hay valor Porque olvide que a tu amor Yo no le cambio por nada ¡Paraquí mi casa! ¡Paraquí mi casa! ¡Paraquí mi casa! Saludín, saltanín, para quien ha venido tu sol, la memoria, cuenta historia, pero sigue soñando como vos, la memoria, cuenta historia, pero sigue soñando como vos. Por el ser, sangre, mar, voy subiendo de mi maracruz, vaca brinda de vertiente, soy de barro, canto, cruz, vaca brinda de vertiente, soy de barro, canto, cruz. Y en mi cantar, le pido a Dios, que le salga, que no se vaya, más que no haya trompeza, no, que en alguna cancha lo falla, se devuelva igual a vos. Saludín, 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 saludín. que yo soy, si me alejan los caminos, mi alma sigue quedándose vos, si me alejan los caminos, mi alma sigue quedándose vos, y en mi cantar, le pido a mi dolor, debe saltar, no me vaya a quemar la tristeza y dolor, y en alguna cancha falla, se me vuelva igual a vos. Qué linda gente, por Dios, no nos va a vencer el agua, ni el frío, Oscar Humacata, salteño, el gaucho Prieto, el vagualero Prieto, me gusta verlo por acá, a todos. Bueno, vamos a cantarle a la dama, le vamos a cantar, Esperanza, tu nombre, Esperanza, tengo yo, de algún día cantar con vos, y bueno, será en un asado. Chaqueño, te queremos, Carreras, Santa Fe, muchas gracias a todos. ¡Ah, Paco! ¡Uy, qué hay letreros lindos, che! ¡Aguante el chaqueño, dice! Paco y... ¿Qué dice, Catriel, puede ser? No, no, no puedo leer bien porque se cae la... ¡Qué bárbaro! Pero es imposible leer todo. ¿Qué dice, Alba, puede ser? Costa. No sé qué dice, ¿Ingulato? Albano. Vos que estás con tantas... Chaqueño, desde hace 25 años sos el propietario de mi... ¿De mi qué? De mi no sé qué, dice ahí. Bueno, muchas gracias. Chaqueño, te amo, Victoria. Gracias, Victoria. Muchas gracias a todos. Ya voy a leer de a poquito. Ya voy a leer de a poquito. Gracias por el corazón. Gracias, gracias. ¡Viva Jesús María! ¡Viva toda esta gente que está alegre acá! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Qué lindo! ¡Viva! Hay una... Hay una porquita que quería cantar... Nuevita... Que se llama La Deuda. A ver cómo andaba. ¡Gracias! La noche azul que nos comprometimos Juramos mantener siempre este amor Y tengo por testigo tu suspiro La luna confidente se escandió Fue cómplice del fuego que encendimos No venga con que ya se te olvidó Y cumple con que ya nos prometimos Tú tienes una deuda de amor contigo Y es la cosa más cara que me han debido Tú tienes una deuda por mi esperanza Y son miles de besos que hoy me hacen falta Y esa deuda se paga con cuerpo y alma Me mueve el interés del corazón Que piensa con tu amor volverse rico Por eso no me quites la ilusión Pagándome esta deuda conmigo Recuerda lo pactado entre los dos La noche azul que nos comprometimos Juramos mantener siempre este amor Y tengo por testigo tus suspiros Tú tienes una deuda de amor contigo Y es la cosa más cara que me han debido Tú tienes una deuda por mi esperanza Y son miles de besos que hoy me hacen falta Y esa deuda se paga con cuerpo y alma Y esa deuda se paga con cuerpo y alma Y esa deuda se paga con cuerpo y alma Y esa deuda se paga con cuerpo y alma A todas las damas presentes Con el permiso de los caballeros Este tema del Yuyo Monte que dice de esta manera Y a ustedes les gusta que uno le diga cosas así Se parece a dos Pero es tan distinta quien no la conoce, no se la imagina, es igual que muchas, es igual que todas pero tiene un algo que a mí me enamora, en las cosas simples ronda su misterio porque lo que toca, lo convierte en besos, como si en sus brazos, es hermoso sueño de cerrar los ojos, y llegar al cielo, y encontrar en su alma, desde que la quiero lo que me hace falta, para un mundo nuevo se parece a todos, pero es tan distinta, ella es una rosa, pero sin espinas porque tiene un algo, que no tienen otras, es la obra de arte, sin ninguna copia en las cosas simples, ronda su misterio, porque lo que toca, lo convierte en besos como si en sus brazos, ese hermoso sueño, de cerrar los ojos, y llegar al cielo y encontrar en su alma, desde que la quiero, lo que me hace falta, para un mundo nuevo se parece a todos, pero es tan distinta si soy yo o soy dueño hay estrella, más o menos, las dos cosas no le demos pelota a eso, estamos de fiesta, otro tema más yo continuamente pienso que la gente te mira en la calle, te mira en la calle te mira en la calle, y sinceramente cuando estás ausente se me acaba el aire esos que te miran, siento que suspiran por rodear tu calle y nadie lo sabe déjame abrazarte, déjame besar, porque yo soy tuyo pase lo que pase, igual más que encuentres y el de todo grande como yo te quiero no te quiere nadie estoy tan celoso, que imagino que otros pueden alcanzarte pueden alcanzarte se les ve la cara, que con la mirada quieren desnudarte esos que te miran, siento que suspiran por rodear tu calle sufro la agonía, porque tú eres mía y nadie lo sabe déjame abrazarte, déjame besarte, porque yo soy tuyo pase lo que pase, y por más que encuentres el de todo grande como yo te quiero como yo te quiero no te quiere nadie como yo te quiero no te quiere nadie no te quiero ni tú no te quito ni tú ni tú no te quiero Que me olvides tú, puede ser de mí Que te deje yo, no será jamás Si en tu abuelo de aquí, tienes que pensar Que otro amor después, no ha de ser igual Hoy tu corazón, me quiere negar Un poco de miel, y un poco de sal Que me olvides tú, puede ser verdad Que te deje yo, no será jamás Encendí la luz, para amarte más Y me borraché, con tu vanidad Ni por ti, tengo piel, con su integridad Ni todo que en flor, yo me vi probar Hoy tu corazón, me quiere negar Un poco de miel, y un poco de sal Que me olvides tú, puede ser verdad Que te deje yo, no será jamás Que me olvides tú, mi amor Que te deje yo, no será jamás Que me olvides tú, mi amor Puede ser verdad Que te deje yo, no será jamás Que me olvides tú, mi amor Que te deje yo, no será jamás Bueno Recién veía tanta gente amiga Tanta gente que nos colabora Cuando venimos acá a este festival Gente que nos prepara los caballos Bueno, en este caso, nos vinimos de Salta Con los caballos Pero los amigos acá Muchas gracias Muchas gracias, de corazón hermano Con el alma Y uno a veces se hace problema por cualquier cosa Mirá todo este afecto, todo este amor de la gente ¿Con qué les pago todo esto? Ni el muerto le voy a poder pagar todo, sinceramente Qué cosa linda Decía El Alfredo Becker Que ha ido a traer mis caballos de allá Y en el tiempo que yo no lo podía hacer Que nos atendió acá Junto con el Maruch La estancia del Gavilán Igual lo mismo que Orlando Carvajal Que siempre nos está dando la mano con su En la fundación y todo esto, ¿no? Lo mismo que el doctor Acosta Que debe estar tomándose un vino por ahí Que siempre nos Nos compone a los cantores Walter Fassi Hermano, cuántas veces me han prestado tus caballos A Luis Oma y a la Claudita Un gran abrazo a todos los amigos Son tantos, son tantos Al ministro Creo que mañana viene el ministro Este Canta la hija y viene El amigo Julián Domínguez Así que si tienen que arreglar los problemas al campo Ahí lo van a tener mañana todos Buen tipo Ahí están todos También están arreglados todos los quilombos Que han dejado hoy Así que todos los hombres del campo Mañana lo van a ver por acá Así que fuerte un aplauso para esto Para que se solucionen todas las cosas en Argentina Que siempre está por ahí Tanta gente Orlandiño que está en el Como él dice que nos va a traer una morocha de allá Que está en Brasil Tanta gente, hermano No me quiero olvidar De Carlitos Gómez Que nos dio Verlo acá Me ha dado tanta mano allá en el Chaco Junto a varios que están animando acá Y domadores que andan por el Por la parte del Chaco Hermano Muchas gracias Bueno y al presidente A Hugo Baldo Che a ver si lo tenemos un poco más Hay que Hay que tomarle unos vinos más Traición por traición ¿Cómo se paga? Un clavo saca otro clavo La mordedura del perro se cura con Abel Criollo Con la misma mordedura El doctor de la doma me mira No sabe con qué Que dice así ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando se muere un amor Este martes te suele Te deja una cicatriz Que el orgullo te hiere Pero le deja un lugar A los sueños que vienen Para ocupar el sindial De las causas pendientes Hay que saber entender Que no dura por siempre Es un destello Como casi se va de repente Pero de pronto hay no más Cuando me evo lo espere Como librado al azar Otro amor aparece Un amor por otro amor Que le vuelve a la ilusión Es el modo de pagar Por favor, por favor Traición por traición Un amor por otro amor Que le vuelve a la ilusión Es el modo de pagar Por favor, por favor Traición por traición Cuando se muere un amor Hasta el alma te duele Te deja una cicatriz Que el orgullo te hiere Pero de pronto hay no más Cuando me doy lo espere Como librado al azar Otro amor aparece Un amor por otro amor Que le vuelve a la ilusión Es el modo de pagar Por favor, por favor Traición por traición Un amor por otro amor Que le vuelve a la ilusión Es el modo de pagar Por favor, por favor Traición por traición El rol por el oro Dolor por Dolor Amor por amor Traición por traición El rol por el oro Dolor por dolor Amor por amor Traición por traición Tengo la vida una vez El que la conocía a usted ¿Cómo será, no? Hay mujeres que te dejan con la cabeza en los pies O los pies para arriba ¿Es así o no? Alguno, no es mi caso Por acá No hablemos por acá A ver, ¿cómo dice? ¡Vamos! Tengo la vida al revés Desde que usted un día me olvidó Porque me hace padecer Este querer que solo me dejó Voy, pero no sé muy bien ¿A dónde voy si no la puedo hallar? Con la cabeza en los pies No sé qué hacer Ni por dónde buscar Tengo que verlo otra vez Porque esta pena me va a matar Ay, 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 ay ¿A dónde estás, amor? ¿A dónde estás, amor? Que mi vida no tiene consuelo Te traigo mi corazón Ay, 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 ay ¿A dónde estás, amor? Que te busco con esta tensión Como poco que tengo de vos Con lo mucho que tengo en el pecho Que me está matando de dolor ¡Sí, señor! Tengo la vida al revés Desde que usted un día me miró Y de repente no sé Qué pudo ser Pero me encadenó Porque me dio de beber Besos de miel De su boquita flor Y de por vida quedé Con tantas seis Porque me pude licor Que me nido de un razón Y ahora estoy loco sin salvación Ay, 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 ay ¿A dónde estás, amor? Que mi vida no tiene consuelo Te traigo mi corazón Ay, 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 ay ¿A dónde estás, amor? Que te busco con esta tensión Con lo poco que tengo de vos Con lo mucho que tengo en el pecho Que me está matando de dolor Ay, 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 ay ¿A dónde estás, amor? Que mi vida no tiene consuelo Te traigo mi corazón Ay, 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 ay ¿A dónde estás, amor? Que te busco con esta tensión Con lo poco que tengo de vos Con lo mucho que tengo en el pecho Que me está matando de dolor Con lo mucho que tengo en el pecho Ustedes? ¿Ustedes no? ¿Ustedes tampoco? No me creo, eh Rosa por la noche, tan maravillosa Tan indiferente como pensando en otra cosa Aparentemente me estás ignorando Pero tu inconsciente celosamente me estás llamando Orgullosamente te vas alejando Pero tu sorpresa me estás provocando Cuidado cariño, yo no me hago cargo Si mi subconsciente celosamente te celos cargo Tan solo quiero un vinito de tu boca Esta noche se me atoca el total de tu sabor Total que te cuesta una muestra de cariño Solo esto, solo un niño que abrita esta pasión Una cana al aire nunca fue pecado ¿Por qué no fue un viento por otra vida? Me ha deseado Ya estás inconsciente, te estás traicionando ¿Por qué tu carita se pone loca de imaginarlo? Inficientemente te vas alejando Pero tu sorpresa me estás provocando Cuidado cariño, yo no me hago cargo Si es que de repente solo que me deseo en mi salvo Tan solo quiero un vinito de tu boca Esta noche se me atoca el total de tu sabor Total que te cuesta una muestra de cariño Solo esto, solo un niño que abrita esta pasión Tan solo quiero un vinito de tu boca Esta noche se me atoca el total de tu sabor Total que te cuesta una muestra de cariño Solo un quedo, solo un niño que abrita esta pasión El que guarda, el que guarda el secreto de tu amor Al corazón no me haga sufrir Al corazón no me haga llorar Porque la pasión de nada ilusión Corre por mis venas usando los ruidos de tu amor Al corazón no me haga sufrir Al corazón no me haga llorar Vuelve junto a mí No me hagas esperar Mi cama está vacía Ahora no en posencia ni soledad Soy el que guarda, el que guarda el secreto de tu amor Que te cae como tu piel amante Soy el fuego de la hoguera de tu corazón El que guarda el secreto de tu amor Hoy ganó con mi pecho tu recuerdo Es un sabullo ardiente en soledad En esta triste nochecita de nostalgia Tú me dicen que lo nuestro no va más Al corazón no me haga sufrir Al corazón no me haga llorar Vuelve junto a mí No me hagas esperar Mi cama está vacía Llorando con ausencia ni soledad Soy aquel que juró nunca olvidarte El esclavo de tu amor, tu y el amante Soy el fuego de la hoguera de tu corazón El que guarda el secreto de tu amor Hoy ganó con mi pecho tu recuerdo Es un sabullo ardiente en soledad En esta triste nochecita de nostalgia Tú me dicen que lo nuestro no va más Al corazón no me haga sufrir Al corazón no me haga llorar Porque la pasión queda de ilusión Corre por mis venas Surgiendo los ríos entre los dolor Ay corazón no me haga sufrir Ay corazón no me haga llorar Vuelve junto a mí No me hagas esperar Mi cama está vacía Llorando con ausencia ni soledad En mi soledad En mi soledad En mi soledad En mi soledad El telón se abre Desde el escenario Aunque no lo creas Yo te estoy mirando Entre tanta gente Y tus ojos claros Y por un momento Me quedé temblando Dentro de mi pecho Siento un regolino Y a mí me hace tanto De lo que canto Casi me olvido Sé que no es un sueño Ni a mi fantasía Porque estoy seguro Que en otra vida Ya te quería Desde la platea Llegan dos aplausos Y yo solamente Veo el de tus manos Quisiera decirte Que en el escenario Que me estoy muriendo Por besar tus labios Dentro de mi pecho Siento un regolino Y a mí me hace tanto De lo que canto Casi me olvido Sé que no es un sueño Ni a mi fantasía Porque estoy seguro Que en otra vida Ya te quería Entre noche y cielo La pasión termina Y a los camarines Adiós la rutina, dentro de un momento, no seré el artista Su perquete encuentra por allá, justo en la salida Que a ti de la vista, su vida que pica El amor de siempre se tiene al cancha lo que imagina Se quiera en su sueño, y en mi fantasía Porque estoy seguro que en otra vida ya te quería Porque estoy seguro que en otra vida ya te quería Porque estoy seguro que en otra vida ya te quería Yo recuerdo la noche contigo, esta noche calurosa Con el agua cantando en el río, y los brillos y las hojas Para ser donde he sido conocido, el deseo fue más que de sobra Escapando del todo fuimos a donde el destino nos quiso llevar A la orillita del río, una noche calurosa La luz de nuevo con ti, es lo que yo me quiero ahora Bajo la luz de la luna, una noche calurosa Agarra tu beso conmigo, esa sería la gloria A la orillita del río, una noche calurosa 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 Los relámpagos que andaban cerca, en tus ojos relucían Pero en medio de nuestra silueta, la tormenta existía Como un rayo pase por tus valles, para ir a morir en los talles Y dejamos que vibre la sangre con esos entalles que tiene el amor A la orillita del río, una noche calurosa Agarra tu beso conmigo, es lo que yo me quiero ahora Bajo la luz de la luna, una noche calurosa Agarra tu beso conmigo, esa sería la gloria A la orillita del río, una noche calurosa A la orillita del río, una noche calurosa Agarra tu beso conmigo, esa sería la gloria Agarra tu beso conmigo, la glucosa Cuando vamos por aquellos caminos por el lado de Quimilí, Gancedo a donde se divide el Chaco el Chaco, Chaco Provincia y Santiago del Estero vamos a cantar esto que dice así, vamos igual que el viento por la senda del destino voy cruzando este camino de Gansero a Quimilí y mientras pasos en el alma se me quedan chamames y chacareras que de la gente aprendí ven y yo veo emprencharse en un abrazo girasoles y quebrachos el carbón y el algodón entonces pienso que en Santiago y en el Chaco, la pobreza está en el sarco, pero duele el corazón, a ver Santiago aquí el Chaco allá donde se escuchan los suspiros de la paz el Chaco allá Santiago aquí donde se aprende con poquito a ser feliz Santiago allá el Chaco aquí donde a la pobreza le da pena de vivir igual que el viento se fumados en la siesta los paisanos van y vuelven de Gansero a Quimilí no hay contrabando traspasando las fronteras chamames y chacareras la de vienen por ahí feliz yo veo estrecharse en un abrazo girasoles y quebrachos el carbón y el algodón entonces pienso que en Santiago y en el Chaco la pobreza está en el sarco pero duele el corazón a ver Santiago aquí el Chaco allá donde se escuchan los suspiros de la paz el Chaco allá Santiago aquí donde se aprende con poquito a ser feliz Santiago allá Santiago aquí el Chaco aquí donde a la muerte le da pena de vivir el Chaco allá Santiago aquí donde a la muerte le da pena de vivir el Chaco allá el Chaco allá Música En la laguna Cantaban mis madrigales Aprendí en los quebrachales Pasa la vida cantando Y el universo te canto Cual miel que ven los panales Música Tiro el puerto Corrido Ritmoncito abandonado Evocado mi pasado Yo jamás lo miraré Mientras me iba al llevar Con recuerdo que vi Porque en el campo ha sido Donde pase mi día Otra vez es el Música Orillas del río de Escuché por ver primero Conte Que no es verdadera Que el amor No me quiero Por eso lejano ayer Mi recuerdo más sincero Vamos expresa te quiero Tanta que te voy a dar Mientras me iba al llevar Con recuerdo querido Porque en el campo ha sido Donde pase mi día Bueno Antes de entrar a la recta final Es una recta final No es como Del hipódromo de la plata Que es cortito En el coche Y Hay unos changos Del pago Del pago nuestro Del chaco saldeño Ellos son un poquito Más de acá De Morillo Ellos ya tienen asfalto Ya no se ensucian Los pies en el camino Ya no se quedan Nosotros todavía Nos quedamos más Ahora en el barro Que hay Nosotros estamos Un poco más Para el lado de Bolivia Paraguay Estos son dos hermanos De De Morillo Juan Solá Así es Chaqueño Pero ya tienen las mechas Largas Buenas noches ¿Cómo estás amigos? ¿Cómo lo están pasando? Eso Se nota que Jesús María Está de fiesta El país está de fiesta Muchas gracias Mirá que linda gente Todos La verdad La verdad que está maravilloso esto ¿Qué tal lo están pasando? Le vamos a mandar un saludo Al amigo Sal Al cantor del Chaco Que no había No había un lugar Pero la próxima La próxima No vamos a hablar Al Hugo Baldo Alavique Todo que ven Son folcloristas Folcloristas estos changos Así es Antonio Sala El cantor que Le mandemos un abrazo Le mandamos un abrazo grande Antonio Sala ¿Qué va a mandar? El gran cantor Que tiene el Chaco Salteño Fiesta en el Trichaco Fiesta en el Trichaco Fiesta en el Trichaco Nosotros en el Chaco Salteño Tenemos un festival Que organiza Don Oscar de Esperanza Para el vecino Se llama Trichaco Y nosotros tenemos Una chacarera Para regalarles Hoy a todos ustedes Que se llama Fiesta en el Trichaco Ahí está Humacata Le va a gustar Es uno de los primeros También de ir al Trichaco Tanta gente Y acá tantos domadores Y los nombro Y apadrinadores Y todo Hay de uno solo Que no me olvido Pero es feo El apodo Para nombrarlo Que venga entonces A ver eso violicito Eso Esa Esa es palvita Eso es Esa es Esa es Entre todas Mis venidos Deberme alejar Canta el monte Sin densidad Porque cantará Bien el barco El río De felicidad Por marera Queda al pasar De tanta gente Que va llegando A la fiesta De los ganar Al Trichaco Llegando estoy Y en el mundo Mi partito Quiero cantar Y bailar Mira la que falta A ver Morillo Un aruaro No saben No saben El aruaro Un aruaro No saben No sé Pascual No sabe Un aruaro Pascual Escucha Pascual Está Aruaro Negrita Si me queréis No me dejé Con antojo Vení para atrás Al escenario Esto va a ser Rebolear los ojos Por Dios no Vamos a ir preso Está en la televisión Que venga nomás Asegundita A ver la gente De Bolivia Che De Bolivia Y del Paraguay Y del Paraguay Quieren alejar Su canto Y bailen Son de hermandad Ya se escucha Voy a ir preso Voy cruzando, voy a tardar, es un pedazo de miel que atriñaré y salta el lugar. A la rica con olvidaré, cantaré siempre esta chacarera que me revolveré. Un gran abrazo, un gran abrazo, Dios los bendiga muchachos. Bueno, hay alguien perdido por acá, a ver, ¿cómo se llaman los padres? Santiago Maldonado, nueve años, vos sos Santiago, Karina Ferreira, Barrio Güemes, Ramón Alberto Maldonado, deben ser los padres. ¿Cuántos años tienen? Voy a cumplir, voy a cumplir diez. ¿Diez? Uf, yo a los diez años andaba tunanteando ya. ¿Dónde estarán, no? ¿Dónde estarán los padres de este chico? Está acá, acá está el amigo Santiago, ¿no es cierto? Sí, papito, esperalo ahí que ya enseguida viene, y si en caso no vienen, te vas a salta con nosotros. ¿O no? ¿Será bueno para hacerlos mandados a este chango o no? Capaz, capaz, esperalo ahí, papito. Travieso debe ser, anda, anda quebrado. Espero que no sea la quebradura que ha tenido Pascual cuando era chango. Se ríe, no se puede contar aquí. No se puede contar. Pascual era travieso. Se podía jugar arriba a los árboles y ahí se caía. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Han encontrado a los padres o para mí es? Qué gusto a verte. ¿Estás al mando de todo esto o qué haces? ¿O has venido? Vamos a Santa Cruz. Este amigo nos llevó a conocer los glaciar. ¿Cómo nos ha hecho de matar el frío negro? Lo de ver los corderos negro, eh. Bueno. ¿Cómo estamos para los taquilaris? Vamos entonces. Bueno, vamos a agradecerle a la televisión pública. ¡Qué gusto verte! En el baile de tu vida, es como un juego de amor, con mi alma juegas un día y otro con mi corazón. Pero ha llegado el momento de estar de acuerdo con vos, y con la misma moneda, irme para tanto amor. Tienes razón, mucha razón, mucha razón, voy a tener que cambiar el asistir, y desde hoy, vino un bajón, una alegría y afuera la penas. Tienes razón, mucha razón, que enamorarse no es para cualquier, por eso amor, cariño a Dios, a cada vista va a estar mi Dios miedo. Tienes razón, mucha razón, mucha razón, que enamorarse no es para cualquier lugar. Tienes razón, mucha razón, mucha razón, que enamorarse no es para cualquier lugar. Tienes razón, que enamorarse no es para cualquier lugar. Tienes razón, que enamorarse no es para cualquier lugar. Tienes razón, mucha razón, que enamorarse no es para cualquier lugar. Y desde hoy, ningún balcón, una alegría y afuera las penas Tener razón, mucha razón, enamorarse me para cualquiera Por eso amor, que adigo a Dios, hasta la vista o hasta el que Dios quiera Hasta la vista o hasta el que Dios quiera ¡Aplausos! Esas palabras bonitas, me susurraba tu voz En el castillo de oreja, en la playa de mi amor Ya no me quitan el sueño, tu juramento es el flor Ya encuentro el ramo de espinas, la promesa de tu amor Ya encuentro el ramo de espinas, la promesa de tu corazón Porque de mí me he hecho, de mí me he hecho No hayas de palabras que llevarás a llevar el viento otra vez Porque de mí me he hecho, hay un largo trecho A terminar contigo, ahorita mismo tengo derecho Porque de mí me he hecho, hay un largo trecho Todo lo que hoy me di, será mentira Aunque sea cierto Antes de darme su amor, se les ocultó conmigo Porque con agüita clara, no regaste tu jardín De la boca para afuera, todo se puede inventar Pero los ojos no mienten, no me quieras engañar Pero los ojos no mienten, no me quieras engañar Porque de mí me he hecho, hay un largo trecho Hay un largo trecho No hayas de palabras que llevarás a llevar el viento Porque de mí me he hecho, hay un largo trecho Hay un largo trecho A terminar contigo, ahorita mismo tengo derecho Porque de mí me he hecho, hay un largo trecho Todo lo que hoy me di, será mentira Antes de hacer ¡Ah! El dinero en la piel, que del hincha un vagual ¡Gracias!